Lo último también nos llega desde el área metropolitana de Medellín, un carro estuvo a punto de caer de un edificio, Sebastián Palacio, ¿qué fue lo que pasó? Mónica, dicen las autoridades que al parecer una mujer perdió el control en medio de una imprudencia, el vehículo con la fuerza choca contra la pared de su parqueadero, en este caso en un conjunto residencial del municipio de Envigado. En ese instante el vehículo, como ustedes lo ven en este momento, en imágenes quedó la parte o la mitad del vehículo colgando literalmente. A esta hora el cuerpo de bomberos del municipio de Envigado atiende la emergencia, la mujer más allá del susto quedó ilesa de este accidente. Información desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.